Música Dentro de los errores más frecuentes al hablar está el queísmo y el dequeísmo y es el uso incorrecto de la palabra que y de las palabras de que. ¿Por qué ocurre esto? Porque no hemos relacionado todavía el verbo con lo que viene a continuación. Por ejemplo, yo pienso de que es muy temprano para salir. Y la pregunta, si usted esto lo vuelve pregunta, usted dice, ¿qué pienso? Usted pregunta, ¿qué pienso? La respuesta es... Yo pienso... ¿Qué? Aquí el D sobra, no es necesario. Yo pienso que es muy temprano para salir. ¿Cómo nos podemos fijar nosotros en que se está usando bien o mal el D que o el que? Vuelva a lo pregunta. Usted lo vuelve a pregunta y lo responde y ahí sabe si se usa el D que o el que. ¡Gracias! Gracias por ver el video.